Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo, el día de hoy continuamos con la historia de Spider-Man Renew Your Boss, pero antes de iniciar me gustaría mandarle un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Bast Hernández. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Asimismo, les traemos el top comment de la mano de Jason Todd, quien responde a mi pregunta de por qué la policía sigue persiguiendo Spider-Man después de tanto tiempo, con su análisis de que los escritores no se animan de salir de la zona de confort para el personaje de Spider-Man y en el momento que lo hacen no tardan muchos capítulos en regresar al status quo. Y yo pienso que este es uno de los problemas más grandes que tienen los cómics actualmente. La mayoría de historias que conocemos viven encerradas en cápsulas de tiempo y no dejan que los personajes evolucionen y progresen. El más claro ejemplo de esto ya lo hemos vivido, con Spider-Man y Superior Spider-Man. ¿Qué cosa? ¿Peter es millonario y tiene parquería industria? No, eso no puede ser. Hagamos un arco donde lo pierde todo y otra vez vuelve a ser una persona pobre viviendo en un departamento en Nueva York. Pero bueno, muchas gracias Jason Todd por tu comentario. Ahora sí, ha llegado el momento de continuar con esta historia. La familia Parker corre a toda velocidad bajo el suelo, tratando de escapar del hombre topo. Oye, ¿por qué estamos huyendo? ¿Cree que vamos a pelear contra esos tipos? No, no. Tu mamá y yo nunca dijimos que pelear estuviera en el menú. Tenemos que protegerte. Sobre eso, creí que todas las armas del regente se destruyeron cuando derribamos su cuartel general. Yo también. Supongo que ambos nos equivocamos. Esperemos que esa arma no funcione de la misma manera que la tecnología de aprovechamiento del regente. Oh, ¿es en serio? ¿Quién se ríe ahora, Spider-Gente? Te daré una pista. Yo. ¡Ja! Es probable que pienses que vivo solo aquí abajo en la oscuridad. Solo con mi ejército de hemoloides. Solo. Nadie con quien hablar. Solo. Sin amigos. Solo. Sin televisión. Solo. Sin internet. Solo. Que yo, el tipo hombre topo, ha perdido la cabeza. En realidad, ahora que lo mencionas... ¡Te equivocas! Desde que vi el momento de la destrucción de la torre del regente a través de uno de mis periscopios, supe que mi destino fue revelado. Cuidado con las estalactitas. Estás medio ciego, idiota. Con este poder bajo mi control, extenderé mi dominio debajo de la tierra hacia arriba. Nada de lo que hagas podrá detenerme. No se equivoca. ¿Ves? Esta es la razón por la que tenemos que pelear. Para ser honesto, todavía estoy tratando de hacer que mi cabeza se concentre en una idea para el periscopio. No podemos simplemente irnos. Tenemos que hacer algo, Peter. ¿Con Annie aquí? No. Primero la pondremos en un lugar seguro. Ah, mamá, papá. Oh. Por... ¡Dios! ¡Annie! Te tengo. ¡Rayos! ¡Mamá! ¡Maldición, Peter! MJ, cuidado. ¡No, no, 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 no! Chicos, encontró un lugar seguro. Vamos, déjate perder el tiempo. Esto pudo haber salido mucho mejor. Se llaman todo el sitio, pero hay rumores de unas criaturas que subían por el sumidero. Uno de los policías dice que los vio, Jonah. Dos de ellos, Spider-Man y una mujer también, con traje y poderes. Ah, ya es suficiente con un lanzarredes saltando por la ciudad. Y ahora quieres que crea que hay dos y que el otro es una mujer. Lo sé, ¿cierto? Mujer superhéroe, mujer reportera. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¡Espera! ¡Maldición, Brandt! No pongas palabras en mi boca. ¿Dónde estás ahora? Tratando de acercarme lo suficiente a Normie Osborn para que diga lo que piensa sobre lo que pasó aquí. Ese chico me da miedo. ¡Se cuidadosa, Betty! ¿Cuidadosa? Jonah, eso se fue cuando dejé de ser subsecretaria y me convertí en una reportera. Me tengo que ir. Dame un inventario completo de todos los artículos descubiertos antes de que se abriera el sumidero, señorita Janery. Si algo falta, tengo la intención de culpar al personal responsable. Sí, señor. Naturalmente, considerando la interrupción que hubo, eso podría requerir... Lo quiero en mi escritorio al final de las negociaciones de hoy. Por supuesto, señor. Y averigua quién era esa niña con el traje de araña. Te refieres a la mujer que... ¡Dije niña! Quiero saber todo sobre ella. ¿Quién es? ¿Cómo consiguió sus poderes? ¿Y de dónde viene? La encuentro... fascinante. ¿Mi culpa? ¿Cómo es que esto es mi culpa? ¿Te pusiste en mi camino? ¿Por qué estabas en el mío? Por cierto, tu telaraña tiene un sabor horrible. ¿De verdad? Nadie lo había mencionado antes. MJ, lo siento, sí. Hasta que el regente atacara, actuaba solo. Esto es nuevo. Tú como la tejedora. Todavía intento comprender eso en mi cabeza. Los viejos tiempos son complicados. Para ti y para mí, tigre. Lo siento, perdí la paciencia. Oye, soy alguien que se casó con una pelirroja. No puedo decirte que no tuviste una advertencia. Eh, así que, como decía... Papá es Spider-Man y mi mamá es la tejedora. ¿Cuándo recibiré mi nombre de superheroína? Eh, déjame pensar qué tal... ¡Nunca! ¿Peter? No, todo esto, darle un traje, animándola a conocer sus poderes. Ese fue un error, MJ. ¡Qué injusto! ¿Oh? ¿Qué es eso exactamente? ¿Por qué solo Peter Parker puede arriesgar su vida? ¿El resto de nosotros debería quedarse en casa? No dije eso. ¡El mejor poder de todos! ¿Ah? ¡Todo lo mío es porque lo merezco! Ah, mamá, papá, ahí hay un agujero y creo que conduce directamente con el hombre topo. Pero es quizás demasiado pequeño para que uno de ustedes pueda caber ahí. Pero yo sí quepo, así que creo que debería tratar de escabullirme y podemos tomarlo por sorpresa, ¿sí? Honey, cariño, tu mamá y yo estamos teniendo una conversación. Ja, ¿así es como la llamas? ¿Una conversación? Bueno, y lo sé, pero... ¡Hálame, Parker! Ahora no. Bien, ahora me voy. Adiós. Espera, ¿qué? ¡Honey! ¡Ven aquí! No, hablas mucho y nunca escuchas. Teníamos que detener al chico topo, ¿recuerdas? Ve por adelante y yo voy por detrás. Recuérdame que cuando lleguemos a casa, tengo que estrangularla. ¿Podemos turnarnos? Solo si yo empiezo. Hecho. Pero ya lo sabes, considerándolo todo, ¿estás orgulloso de ella? ¿Eso me hace un mal padre? Bueno, si tú vas, yo también voy. ¡Asombroso! ¡Fantástico! Al fin, un arma lo suficientemente poderosa para hacer mis sueños una pesadilla para mis enemigos. Estoy pensando en ti, Reed Richards. ¡Eres un fraude! ¡Falso! ¡Señor, yo soy más inteligente! ¡Ja! Me pregunto cómo funciona esto. ¡Uy! ¡Sí! Como sospeché, mi brillantez. Convierte la energía vital en un arma. Así, ¡Ja! Entre más energía vital tenga, más poderoso se vuelve. ¡Anímense, fieles moloides! ¡Quédense quietos! La causa por la que ustedes mismos se sacrifican. ¡Dejen de retorcerse! ¡Se los ordeno! Pero es en todo caso algo digno. Es hora de recuperarnos, insignificantes idiotas. Hace mucho tiempo que las personas de la superficie nos ignoran. Con nos me refiero a mí. Con esta poderosa arma en mis manos, reclamaré mi lugar legítimo como el emperador de la Tierra. ¿Alguna pregunta? ¡Uy! ¿Sí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Wow! Agárrate bien, niña. Deja que los adultos se encarguen de esto. Sabes, considerándolo bien, esto está funcionando mejor de lo que había pensado. Dicen que las familias que pelean unidas se mantienen unidas. No, no lo hacen. Absolutamente nadie dice eso. Creo que lo vi en una tarjeta de felicitación, papá. Creo que también en una camiseta. ¡Suficiente! No permitiré que mi momento de gloria sea interrumpido por una niña. ¡Muere, infante! ¡Ah! ¡Muere! Ah, ah, ¿podemos hablar de esto? No, estamos bien. El pequeño Normi Osborne no está muy contento de que los federales le estén confiscando las armas del regente. Sé que es algo terrible que se pueda decir de un niño de 10 años, pero ese chico hace que la piel se me erice. Creo que es lindo. Él es un Osborne. Lindo no es un rasgo familiar. Hablando de rasgos familiares, Annie no solo parece haber heredado los poderes arácnidos, sino también un impecable sentido de la moda. No podemos seguir negándolo, Peter. Ah, supongo que no. Bienvenida al equipo, Spider-Link. ¿En serio? ¿Es broma? ¿Puedo tener mi nombre código? Acabo de darte tu nombre código, Spider-Link. ¿Qué hay de Spider-Girl? Spider-Link. Ninja Araña. Spider-Link. Es Pitster. No hagas que me arrepienta. Ah, Spider-Link está bien. ¿Solo bien? Es genial, me encanta. También me gusta Spider-Girl. Ya está ocupado. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Ahora por fin se ha consolidado la familia arácnida. Peter ya le ha dado su nombre y código a Annie Parker. Aquí acaba el primer arco de este volumen. Si desean que sigamos con esta historia, háganoslo saber en los comentarios. Y si no desean que sigamos con esta historia, recomiéndenos una historia para seguir ese cómic. Pero por ahora esto ha sido todo. Mi nombre es Italo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!